La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en conjunto con la Asociación de Baile y Danza Deportiva del Estado de Oaxaca anunciaron lo que será el Cuarto Campeonato Nacional Abierto de Baile y Danza Deportiva. Anunciaron lo que será el Cuarto Campeonato Nacional Abierto de Baile y Danza Deportiva Guelaguetza 2015. El próximo 26 de julio, desde las 14 horas, comenzará la competición en sus distintas modalidades como lo son danza deportiva en estándar y latinos, bachata, salsa y danzón. En sus distintas categorías y ritmos. Así lo dio a conocer el Vicepresidente de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, Juan Carlos Salamanca Ojeda, quien agregó que se espera a más de 100 competidores de distintas partes de la República, como lo son Yucatán, Estado de México, Distrito Federal, Baja California, además de bailarines de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se premiará a los tres primeros lugares con medallas, además de que este campeonato servirá para muchos participantes como puntuable para el nacional. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.